Gracias. 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 Otro concepto que debemos conocer es el concepto de dato. Recuerdan que en sesiones anteriores hemos hablado acerca de este concepto. Entonces, un dato es un valor que por sí solo no me dice nada. Pero es, vamos, es un valor como tal. Yo les puedo decir, no sé, les puedo decir 15. 15 es un dato, pero como tal no sé a qué se refiere. Puedo decir 15 y puedo referirme a 15 pesos que traigo en la bolsa. Puedo referirme a que hace un año en este día estaba asistiendo a unos 15 años. Puedo referirme a que el día 15 es el día en el que yo recibo el depósito de mi pago como profesor. Puedo referirme a diferentes cosas. No existe un contexto. Información ya es una serie de datos relacionados que, bueno, al estar relacionados ya me van a dar una idea clara. Un dato por sí solo no me sirve. Dos o tres datos juntos y relacionados ya me sirven, ya van a poder formar una idea. Entonces, si yo digo, por ejemplo, no sé, si yo tengo, por ejemplo, una base de datos que almacena información de objetos y sus colores, yo ya puedo indicar, no sé, un objeto que sea un carro, un color que sea rojo. Entonces, yo ya me doy una idea de un carro rojo. Ya estoy, a través de dos datos, en este caso el dato carro y el dato rojo, yo ya estoy relacionando, ya estoy formando la información al respecto de que en algún lado hay un carro rojo. Si yo almaceno información acerca de personas y tengo a la persona como un dato y la cantidad de dinero que tiene en una cuenta de banco, yo ya puedo saber o formar información y poder decir, sabes que, no sé, Sara, 15 mil pesos. Si yo ya sé que Sara es la persona y 15 mil, el dato que corresponde a la cantidad de dinero que tiene en su cuenta, yo puedo formar la información acerca de que Sara tiene 15 mil pesos. ¿Va? Ya son dos datos que ya están relacionados y a partir de ellos obtengo información. Una base de datos es un conjunto de datos relacionados y estructurados. Si no existe una estructura adecuada, o si solo son datos como al azar, no tengo una base de datos. Más bien, solo tengo datos al azar. Para que sea una base de datos, pues los datos deben estar relacionados. Hay algunas características que los datos deben cumplir dentro de una base de datos. Estos es importante que tomen por ahí nota al respecto. Entonces, dentro de una base de datos, los datos deben ser completos. Es decir, que los datos que yo estoy almacenando me permitan obtener la información acerca de los requerimientos que planteamos. Si con la información que yo estoy almacenando, no puedo resolver todos los requerimientos, entonces mis datos no están completos. ¿Va? Deben ser faltos de ambigüedad. Entonces, cada dato debe expresar una sola cosa. Si yo tengo nombres de alumnos y por ahí tengo un dato que es una fecha, yo tengo que ser explícito respecto a qué representa esa fecha. Si yo le pongo fecha nada más, no sé si el dato se refiere a la fecha de nacimiento, si se refiere a la fecha de ingreso a la universidad, o si se refiere a la fecha de su última inscripción en el último periodo. ¿Va? Ahí existiría una ambigüedad. Entonces, pues, tengo que ser explícito respecto a qué representa cada dato. Deben ser datos correctos. ¿Va? En este caso, nuevamente retomando el ejemplo de la fecha. Si yo estoy indicando que tengo una fecha y es la fecha de nacimiento, efectivamente en ese dato o en esa parte, en ese campo, debo definir únicamente fechas de nacimiento. Debo almacenar fechas de nacimiento. Que no por ahí se me vaya a ir, no sé, la fecha de última inscripción. ¿Va? Ahora, la información debe ser consistente. Es decir, que si yo obtengo cierta información, pueda corroborarla, pueda verificarla y pueda validarla. Bueno, si recordamos el ejemplo de hace un ratito de alumnos inscritos a un grupo. Si yo tengo el dato de que, por ejemplo, no sé, Fernanda está inscrita en cinco grupos y yo busco los grupos en los que Fernanda está inscrita, que efectivamente encuentre cinco grupos. Eso es información consistente, ¿va? Por un lado, encuentro el número, que me dice cinco grupos, y que a la hora de ir a buscar o a la hora de que yo trato de verificar los grupos en los que Fernanda está inscrita, me salgan cinco. En caso de que no me salgan cinco, pues ahí tengo inconsistencias. Y esa parte la tengo que evitar. ¿Ok? También los datos deben ser confiables. En este aspecto, confiable se refiere a que si, por ejemplo, un archivo de mi base de datos se daña, que no se dañe toda la base de datos. ¿Va? Ahora, si, por ejemplo, tengo, otra vez, alumnos e inscripciones y grupos, si se me daña el archivo de alumnos, pues yo debo tener al menos los grupos conservados, que no se dañe todo, que no pierda toda mi información. Para esta parte, para garantizar esta parte, pues ya influyen distintos elementos más enfocados a un área técnica de sistemas para recuperar archivos que están corruptos o corrompidos. Se oye feo, pero es corrupto. Y se refiere a que no estén corrompidos. Viene del verbo corromper. Que, bueno, ya a través del sistema manejador podamos recuperar esos archivos o a través de algunas operaciones ya en directo en la computadora. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. No, profe, todo va bien. Gracias. Ok. No, profe. Ahora, tenemos dentro de una base de datos entidades. Las entidades son aquellos entes Acerca de los cuales nosotros vamos a guardar información. Con esta información nosotros vamos a tomar decisiones. Estas entidades pueden ser personas, pueden ser objetos tangibles o intangibles, Pueden ser eventos, pueden ser documentos. ¿Va? Y cada una de estas cosas van a tener características. A las características les llamamos atributos. Hay características que tienen todos los objetos. Entonces, cuando ustedes comiencen a realizar un modelo, comienzan con el modelo conceptual, identifican una entidad. Por ejemplo, eh... Puede ser la entidad taza. Al principio deben comenzar a pensar en las características no de esta taza en específico, sino las características que tiene cualquier taza. Por ejemplo, todas las tazas tienen una capacidad de almacenamiento. Todas las tazas están construidas con cierto material. Entonces, estos son... Esta es la forma en la que tienen que comenzar a pensar. ¿Va? Atributos que tienen todas las tazas. No en un objeto en especial, sino algo muy general. Y a partir de eso van ampliando los criterios hacia aspectos un poco más particulares. Entonces, comenzamos de lo general a lo particular. Características que tienen todas las tazas hasta ir llegando a ciertas características que solo tengan, por ejemplo, algunas tazas. Pero ya en este caso, estas características son como características opcionales. No porque una taza tenga cierta característica o no, deja de ser una taza. Por ejemplo, diseño. Esta taza tiene un diseño. Yo puedo tener una taza que sea, no sé, como plana, sin diseño. Entonces, el que tengan o no un diseño no hace que dejen de ser tazas. ¿Va? Estas son como características particulares de esta taza. Entonces, nuevamente, comenzamos con características generales, cosas que todas las tazas tienen, y vamos hacia aspectos un poquito más particulares, cosas que algunas tazas tienen, pero no por eso dejan de ser tazas. Tenemos, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo de una persona. Una persona tiene un nombre, tiene un apellido paterno. En general, aquí en México, tienen un apellido materno, tienen una edad o una fecha de nacimiento. son cosas que tienen todas las personas. Pero, por ejemplo, si hablamos del atributo de esposo o esposa, digamos, no sé, pareja, no todas las personas tienen pareja. Pero el que una persona tenga o no pareja, no hace que deje de ser una persona. Es como un aspecto opcional. Puede que lo tengas, puede que no lo tengas. ¿Va? Hasta aquí vamos bien. Ok. Sí, profesor. Ahora, una relación en base de datos puede tomar distintos contextos. Si tú estás hablando en tu modelo conceptual, en tu modelo entidad de relación, una relación corresponde al cómo están relacionadas dos entidades. En el ejemplo de hace un rato, teníamos la relación inscrito en, que nos indicaba que un alumno o varios pueden estar inscritos en un grupo. ¿Va? Entonces, las relaciones nos van a mostrar este, valga la redundancia, la relación que existe entre dos entidades. Podemos tener distintos tipos de relación. Podemos tener relaciones unarias, que, bueno, el unario viene de uno. En este caso, las relaciones unarias son relaciones que solo incluyen a una entidad. Les comparto mi pantalla para mostrarles un ejemplo de este tipo de entidades. Ok. Yo puedo tener, por ejemplo, algunos empleados en mi empresa. Y voy a hacer una base de datos acerca de empleados. cada empleado tiene un jefe. Pero ese jefe también es un empleado. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo puedo tener la relación reporta a y básicamente es como un ciclo. un empleado reporta a otro empleado. Es como su jefe, pero los dos son empleados. Entonces, en este caso, tenemos una relación ¡ay! otra vez. Tenemos una relación de tipo unario. Y en este caso, lo representamos de esta forma. Un empleado reporta a otro empleado. Es como un ciclo. ¿Va? también tenemos relaciones binarias. Una relación binaria es una relación entre dos entidades, como la que veíamos hace un rato, donde teníamos un alumno que está inscrito en un grupo. Es una relación binaria porque está relacionando dos entidades. Este es el tipo de relaciones más común en nuestros diagramas conceptuales. Lo más común es relacionar dos entidades. Pero también, en algunos casos específicos, podemos tener relaciones que son ternarias, porque relacionan a tres entidades, o incluso podríamos tener ya en algunos casos más específicos, algunas relaciones más con más entidades, que serían n áreas, dependiendo del número de entidades que estén relacionando. es importante que ustedes conozcan estas nomenclaturas, estos conceptos, para que puedan leer diagramas relacionales y entidad relación. Cuando ustedes lleguen a trabajar a una empresa, lo más seguro es que ya la empresa tenga su base de datos creada, o bien que el departamento de sistemas se encargue de actualizar la base de datos, de crear todo el proceso, y que a ustedes nada más les den acceso para obtener información. pero junto con ese acceso, pues a ustedes tendrán que proporcionarles un diagrama, puede ser solo un diagrama conceptual, puede ser un diagrama relacional, o ambos, que es lo preferible, y estos diagramas les van a explicar a ustedes cómo está organizada la información en la base de datos. A partir de eso ustedes pueden empezar a hacer consultas para obtener la información. ¿Va? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, todo bien. Tengo una pregunta. Estaba haciendo los instaladores que nos dijo para los diagramas, entonces me apareció la opción de descargar, pero le pongo descargar para Google, bueno, o sea, solo como para que me aparezca en mi pantalla principal. ¿Es el de diagrama net, algo así nos dijo? Diagrams.net, ajá. Ah, ok, ese, ese. Es cuestión de que lo descargues como complemento en Chrome. Ah, ok. o también puedes descargarlo como aplicación en Windows. Ah, ok, ok, muchas gracias. Tienes las dos opciones, vale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, ok, bueno, pues entonces ahorita ya se quedan con algunos conceptos, van a revisar más conceptos en la lectura, pues yo los estaría viendo el martes. Si tienen alguna situación en la cual requieran alguna sesión extra para, no sé, algunas dudas que no queden claras a través de algún foro, recuerden que de entrada, si tienen dudas, pueden postearla en el foro. Si no queda claro, si es algún caso más preciso, podemos hacer alguna reunión extra entre la semana, solo que para esta reunión, pues si lo más conveniente es que me avisen con un poquito de anticipación, al menos un día de anticipación para que yo pueda organizar mi tiempo. En fines de semana se me complica un poquito, entonces entre semana, pues de preferencia por las tardes, si no ahí acordamos y ajustamos un horario. Si son varias personas las que tienen dudas, igual podríamos juntarnos y ya checamos todas las dudas que van saliendo. Si no, pues yo los veo de forma normal el día martes y el día sábado y seguimos trabajando, ¿va? Ok, chicos, pues entonces si no hay dudas, yo creo... Estoy no, profe, todo bien hasta ahorita. Ok, profe, bien. Entonces, si no hay dudas, nos estaríamos volviendo a ver en, como les decía, en la clase, en la clase siguiente del día martes, este, por cualquier... Sí, profe, está bien. Por cualquier cuestión, pues ando por acá en línea, recibiendo por ahí correos, puedo accesar a los foros, si llegan a tener alguna duda, échenle ganas a su actividad en equipo, vamos a estar revisando varias actividades en equipo, por ahí viene una práctica acerca de un diagrama, pero de momento para dentro de ocho días, es la práctica del glosario, para que revisen los conceptos, queden lo más claro posible, y comencemos a realizar prácticas. Durante la semana voy a estar cargando algunos videos con algunos ejemplos de los conceptos que vamos a estar revisando, con conceptos acerca de los cuales van a realizar su actividad, su glosario, para que queden más claros, ¿de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Hace un rato les comentaba que una entidad puede ser un objeto tangible intangible o intangible. ¿Sí saben qué es intangible e intangible? Ok. Se puede tocar y lo que no se puede tocar, ¿no? Ok, por ejemplo, ¿qué sí puedes tocar y qué no puedes tocar? No digas una barbaridad, porfa. Un teléfono no puedo tocar. Ok, es un objeto tangible. Netflix no no puedo tocar. Ok, un servicio, no lo puedes tocar, pero puede ser una entidad también. El amor no lo puedo tocar. El amor no lo puedes tocar. Es sentir ya. Pues es que ya ahí depende de cada quien, Juan. ¿No? Normalmente no modelamos el amor. Podemos modelar relaciones interpersonales, pero no este no es amor como tal. El aire. El aire. Listo. El aire. Bueno. Lo podemos sentir, o sea, bueno, sentir, pero no como que tocar así. ¿No? Creo. No lo tocas con las palmas de tus manos, pero tu sentido del tacto es toda tu piel. Las estrellas. No, entonces si lo sientes. Las estrellas son tangibles, Juan. O sea, existe materia que son las estrellas. Las estrellas están hechas de materia. No son un ente que te imaginas. Quizás si hablas de una estrella como algún actor, algún cantante, algo por el estilo. Ah, no, ahí sí los puedo tocar. Bajo ese ejemplo, podrías decir que la estrella es intangible, porque representa algo. Yo tengo una buena el tiempo. El tiempo, pues no sé como qué aspecto, lo que pasa es que normalmente el tiempo depende desde qué aspecto lo tomes, podrías modelarlo o no y sentirlo o no. has oído hablar del tiempo como cuarta dimensión, correcto? Ajá. Entonces puedes empezar a modelarlo, puedes empezar a trabajarlo, aunque no lo veas, ahí está. ¿No? Ah, ok, le tengo otra mejor. Los sueños, no los puedo tocar, no los puedo tocar. Ya, ya, porque ya gané, ya, ya. Pero lo, ok, el sueño es tangible o intangible? Intangible. Si estás dentro del sueño, supongo que sí, ¿no? Ay, José Luis. Es, es... Sorry, Juan. Es que es correcta la apreciación, ¿va? Tanto la de José como la de Juan. Depende desde qué punto de vista lo definas. Por eso es que es importante que cuando ustedes van a hacer sus bases de datos, definan todo sin ambigüedades. La luz, ya, la luz. ¿Cuál luz? Ay, probé. No, la luz que pagas, o sea, la que te probé CFE, la que te la toques, o la luz del sol. Esta luz no la puedo tocar, no, no hay nada. Pero existen partículas, las partículas de luz son materia. Ah, no, sí, está bien, está bien. Oh, esas clases de física, Juan. Bueno, aquí lo importante es que la luz también puede ser una entidad que tú modeles y puedes modelarla independientemente de que sea o no tangible. La toques o no, puedes modelarla. El aire, lo toques o no, puedes modelarlo. El aire va a tener características. Si estás hablando, por ejemplo, de una base de datos que almacena información climática, tú puedes medir en el aire la concentración de agua. para poder predecir a partir del aire si es posible que existan precipitaciones, o sea, lluvias o no. Si estás haciendo una base de datos acerca de índices de contaminación, también en el aire tú puedes medir estos índices, la cantidad de contaminación que existe. ¿Cómo es la concentración de dióxido de carbono o de otros agentes contaminantes en el aire? ¿Va? Entonces, puedes medir sean o no tangibles. ¿Ok? Bueno, pues entonces, si no existen dudas, estaríamos concluyendo la clase y nos vemos en nuestra siguiente sesión. ¿De acuerdo? Sí, está bien, profesor. No se preocupe, sin miedo al éxito. Ahora sí, ya tienen que echarle más ganas. Para muchos de ustedes estos son conceptos nuevos. Creo que por ahí había dos otras personas que me han hablado acerca un poquito de access. No sé qué tan relacionados están con diseño de base de datos. Si habían escuchado o manejado modelos, entidad, relación o relacionales, sino pues es algo nuevo. Es un conocimiento un poquito más específico. Es cuando se pueden crear a través como, bueno, se ve como la pantalla o de la aplicación como la simbología del sistema, ¿no? Que se puede crear así la base de datos. No, el modelo entidad, relación es el modelo que les mostré hace un rato con los rectángulos y los rombitos. Es un modelo conceptual. El modelo relacional son las tablas que vas a tener ya en tu base de datos propiamente dicha. La parte que tú mencionas, Ángel, de la consola de comandos, recuerdan que hace un rato yo les comenté que tienen por un lado su base de datos, por otro lado tienen el programa que van a administrar esa base de datos, que es el sistema manejador de base de datos y también necesitan una interfaz para conectarse a este programa y procesar la información. En este caso, la consola, Ángel, es como que tu interfaz. Ok. Aquí en el curso no vamos a estar manejando la consola, vamos a estar trabajando el MySQL WorkRange para revisar las consultas. Ah, pues, huele, sí, sí, sí. Entonces, posiblemente en la próxima sesión yo les muestro un ejemplo de distintas interfaces y cómo me conecto a diferentes servidores. ¿Va? Nada más para, como breviario cultural para y bueno, que quede un poquito más claro esto. ¿Va? ¿Sabe hackear? ¿Sabe hackear? Sí. No, Juan, tengo ideas acerca de cómo hacerlo, pero en realidad depende de muchas cosas. Y pues, no, no me dedico a eso. No, no, no soy tan mala persona, aunque lo parezca. me puedo atrever a ponerle cero a los alumnos, a todos los alumnos en un periodo, pero no a hackearles la cuenta de Facebook. Dice que le pone cero a los que preguntan si saben hackear. Algo así. O igual si sabe hackear y no lo quiere decir para mantener perfil bajo. Sí, no es anónimos, Juan. ¿Anónimos qué? No, Juan, no, no sé. La verdad es que me causa interés porque es como un reto. Normalmente, de hecho, los hackers o no. No, no.